En esta remota isla, rodeada de más kilómetros de océano vacío que cualquier otro lugar de la Tierra, se levantan unos monstruosos monolitos. Durante casi mil años, su origen y su significado han estado envueltos en el misterio y las conjeturas. Aquí, el presente parece embrujado por un catastrófico pasado. ¿Qué significado tienen las estatuas? ¿Quién las hizo? ¿Y por qué? ¿Y qué ocurrió para que la población local se hundiera en el caos y la muerte? Tras años de intensos debates y de investigaciones arqueológicas, ha llegado el momento de revelar los misterios de la isla de Pascua. Los misterios de la isla de Pascua. En la tarde del 5 de abril de 1722, una flotilla de barcos holandeses mandados por el capitán Jakob Roggeben perdió el rumbo en el Océano Pacífico. En medio de las sacudidas del tempestuoso mar, el vigía divisó una islita totalmente aislada en la vasta extensión del océano. Los mapas de Roggeben no indicaban nada. Roggeben se quedó pasmado al contemplar los grupos de gigantescos monolitos levantados junto a la orilla. También encontró a unos nativos ansiosos por acoger a sus barcos y a sus tripulaciones. Habían topado con un lugar cuyos profundos misterios y cuya original cultura fascinarían al mundo entero. Dado que estaban en la tarde del 5 de abril, Roggeben le dio el apropiado nombre de Pach Eiland, o Isla de Pascua. Pero este primer encuentro entre los amistosos nativos y los occidentales acabó de una manera imprevista para todos. ¿Quiénes eran estos isleños? ¿Y cómo llegaron a vivir en un lugar tan remoto en medio de un inmenso océano? El lugar concreto de donde vino esta gente, su patria, es desconocido. Probablemente nunca lo sabremos. Las primeras teorías especularon con la posibilidad de que los habitantes originales vinieran del este, arrastrados por las corrientes desde algún lugar de Sudamérica. Thor Egerdahl se convirtió en el campeón de esta teoría cuando cruzó con éxito el Pacífico en su balsa, la Contiki. Sin embargo, las modernas pruebas científicas desautorizan esta teoría. Hoy en día, los datos científicos basados en sólidas e irrefutables pruebas demuestran sin duda que la isla de Pascua se pobló desde el oeste, desde el corazón de lo que llamamos la Polinesia. Probablemente alrededor del 800 o 900 después de Cristo. La Polinesia se compone de casi mil islas de tamaños que van desde la extensa isla norte de Nueva Zelanda, a diminutos islotes con apenas suficiente sitio para que aniden los pájaros. La Polinesia se extiende desde Nueva Zelanda al oeste hasta Hawái en el norte. La isla de Pascua se encuentra en el extremo sudeste del archipiélago. Los ancestros tuvieron que ser polinesios, porque a día de hoy los análisis de ADN demuestran que eran de lineaje polinesio. Hablaban un idioma polinesio. El Capitán Cook se fijó en ello cuando llegó por primera vez en el siglo XVIII. Pero de donde vinieron exactamente es aún objeto de controversia. Los investigadores analizaron restos de ADN de 12 huesos humanos prehistóricos hallados en la isla de Pascua por Toreyernal. Todos revelaron un ADN relacionado con las características de los polinesios. Esto vincula a la isla de Pascua con la Polinesia, no con Sudamérica. Desde luego, la cuestión de la navegación es una de las más fascinantes de esta historia. Debemos tener en cuenta que la superficie del océano Pacífico cubre prácticamente un tercio de la Tierra. Las distancias, las extensiones son enormes. Esa gente que vino de las islas del sureste asiático y desde allí conquistaron el Pacífico, el último lugar conquistado por seres humanos, llevaron a cabo una de las migraciones más complejas e increíbles de la historia de la humanidad. Los polinesios eran grandes navegantes. Tenían un amplio conocimiento sobre maneras de localizar su posición al cruzar el océano. Se sabe que manejaban esas enormes canoas de isla a isla, fijándose en las estrellas, en el sol y en la luna, sobre todo en las estrellas, para orientarse. Sabían en qué dirección salían y se ponían determinadas estrellas o cuándo las tenían justamente encima. Conocían esas estrellas, o al menos las más brillantes. Las conocían a fondo porque sus vidas dependían de ello. Así que cuando zarparon en dirección a la isla de Pascua, no se sabe lo que pretendían, pero sin duda se pusieron en camino hacia el este. Las canoas de viaje típicas de los polinesios son esas dobles canoas que tanto se parecen a nuestros modernos catamaranes. Algunas eran muy grandes y podían alcanzar velocidades muy altas. Tenían hasta 30 o incluso más metros de longitud. Eran canoas dobles con una plataforma en medio y una casa en la plataforma. Así que vinieron con su comida, con sus plantas y con los animales que necesitaban. Trajeron todo lo que necesitaban para establecer una bonita colonia. Probablemente, también trajeron toda su tecnología básica y su cultura. De hecho, estaban trasplantando su cultura a un nuevo entorno, a nuevas islas, a nuevos territorios. La mayor parte de la historia conocida de la isla de Pascua se basa en leyendas y mitos transmitidos por la tradición oral. El tema de la colonización de la isla no es una excepción. Las tradiciones orales hablan de un sacerdote que tuvo un sueño y su espíritu se puso a buscar la nueva tierra que necesitaba su pueblo. Así llegó a Rapanui y al darse una vuelta con su espíritu alrededor de la isla, se dio cuenta de que era justo lo que su rey necesitaba. La tradición oral menciona al rey Jotumatua como primer monarca de Rapanui y padre fundador de su única cultura. La leyenda dice que al tener problemas Jotumatua en su propia tierra, huyó con sus mesnadas y en 29 días descubrieron y colonizaron la isla de Pascua. Los primeros colonizadores de Rapanui encontraron una isla muy diferente a como es hoy. Disponía de todos los recursos naturales precisos para constituir un atractivo hogar para esos emigrantes marinos. Me imagino que debía de ser una isla muy verde, muy boscosa. En un principio en la isla había un bosque de palmeras. También tenía árboles de madera dura, sobre todo en el monte Taravaca. Se sabe que en la península de Poiki había un enorme bosque de palmeras gigantes, una variedad ya extinguida. Era la isla más rica en pájaros de todo el mundo. Había pájaros tropicales, pájaros fragata y pájaros bobos. Tuvo que ser un lugar fabuloso, el paraíso total sobre la tierra. En este oasis del vasto Pacífico se desarrolló una cultura que pronto quedó aislada. No sólo por las grandes distancias que lo separaban de las islas vecinas, sino también por sus propias creencias. Crearon un mito que mantendría al pueblo apegado a Rapa Nui. Inventaron una leyenda según la cual la isla estaba rodeada por otras muchas islas. Entonces apareció un gigante con una maza enorme y fue hundiendo todas las otras islas. Y cuando puso la maza en ese volcán, la maza se rompió y por eso la isla no se hundió. Así que pensaban que no quedaba ninguna otra isla en todo el mundo y que eran los últimos supervivientes de un mundo del pasado. A solas en su islita, el antiguo pueblo de Rapa Nui desarrolló una sociedad particular. Se cuenta que cuando Hotumatua murió, sus ocho hijos dieron origen a ocho tribus. A continuación colonizaron las diferentes partes de la isla. Sus cosechas crecían bien en la fértil tierra volcánica. Sin vecinos que amenazaran su idílica manera de vivir, crearon una cultura artística que se expresó de diversas maneras. Ahora bien, en Polinesia cada isla parece especializada en su particular área de expresión artística. Parece que en la isla de Pascua se dieron todas ellas. Hacían artesanía de plumas, tatuajes, pintura corporal y tenían la escultura en piedra más rica de toda Polinesia. En la isla de Pascua se encuentran muchos petroglíficos. Hasta la fecha hemos registrado unos 4.000. Los petroglíficos de la isla de Pascua son, creo yo, los más extraordinarios de toda la Polinesia. De hecho, no tienen igual. Están maravillosamente grabados. Los dibujos son absolutamente únicos. Estos petroglíficos de la isla de Pascua salen en realidad de la mente, de la imaginación y del espíritu. Pero la imaginación y el espíritu de la gente de Rapa Nui no estaban satisfechos. Aspiraban a una forma de arte que hiciera ascender sus ambiciosas aspiraciones hasta los propios cielos. Algo único y extraordinario. Lo encontraron en lo que después se ha convertido en el símbolo de la isla de Pascua. Las estatuas monolíticas conocidas más simplemente como Moai. Cuando la gente piensa en la isla de Pascua, inmediatamente surgen en la mente estas misteriosas estatuas de piedra. Los Moai. Los científicos han identificado al menos mil de estos enigmáticos gigantes. ¿Qué cosas son? ¿Cómo pudo un pueblo primitivo esculpir y transportar esas inmensas, aunque frágiles moles, por toda la isla? Para comprender de verdad el significado de los Moai, debemos comenzar por el concepto polinesio de mana. Mana es un poder espiritual. Puedes heredarlo de tu familia y puedes adquirirlo por tu propia capacidad. Por ejemplo, un artista del tatuaje que realiza un magnífico trabajo puede adquirir mana mediante la belleza de su trabajo. Un jefe tiene mana sobre la base de quienes fueron sus antepasados. De modo que el mana se ha llegado a comparar con una electricidad espiritual, algo que te recorre cuando te enchufas al otro mundo. Mana era el poder definitivo y definidor de la isla de Pascua. Era lo que hacía de los Moai algo tan importante. El Moai es una estatua esculpida para conservar el mana del antepasado. Cuando un Moai se termina y se sitúa en su plataforma, es una cara viva porque el espíritu del antepasado ya ha entrado en la estatua. Los Moai representaban para el pueblo de la isla de Pascua a sus divinizados antepasados. Todo el mundo remontaba su linaje a un antepasado común. En términos generales, una estatua representaba a este personaje o a esta persona en concreto. Los Moai se colocaban en plataformas ceremoniales o altares que en Polinesia se denominan Ahu. El Ahu era el punto focal de un linaje o tribu. Fundamentalmente, se trataba de una plataforma de piedra rectangular que se levantaba para colocar encima los enormes Moai. Un error muy común sobre la isla de Pascua es pensar que las estatuas están mirando al océano. Bueno, desde luego, no es así. Todas las estatuas miran hacia el interior. El Ahu se construía muy cerca de la costa. Existía una plaza preparada especialmente. Funerales, ritos de fertilidad, sacrificios, asambleas, acontecimientos políticos, todo ocurría aquí. Desde el punto de vista social y religioso, era el emplazamiento más importante de un grupo. Estatuas gigantes mirando al interior, por encima del pueblo. Eso es material muy potente. Imagínate que tus antepasados están mirando cada cosa que haces. Se han encontrado Ahus por todos los rincones de esta isla de 95 kilómetros cuadrados, indicando los emplazamientos de los incontables pueblos que han desaparecido. Sorprendentemente, una abrumadora mayoría de Moai se originó en el mismo punto. Las estatuas se esculpieron en una sola cantera. El 99% de las mil estatuas se realizaron en la cantera de Ranur-Raraku. Ranur-Raraku es un cráter volcánico. Está constituido por conglomerados de la Pigi, en otras palabras, de ceniza comprimida. Es un material escultórico fantástico. Hoy en día se siguen encontrando allí los restos de 500 o 600 años de excavaciones en la cantera. Y todavía quedan 397 estatuas, generalmente sin terminar. Siguen ahí. Muchas de ellas siguen pegadas a la montaña. O son simples bloques que empezaron y nunca terminaron. Basándose en hallazgos arqueológicos, se ha podido desvelar otro secreto del pasado. El extraordinario sistema que empleaba este pueblo primitivo para esculpir las estatuas gigantes. Los Moai se esculpían con herramientas de piedra, como esta, hecha de basalto. Algunas de las herramientas eran de este tamaño, otras más grandes y otras pocas más pequeñas. Esta tiene un tamaño intermedio. Lo realmente interesante del proceso de esculpido es que la estatua se esculpía casi por completo en la cantera. Solo dejaban una característica por completar en la plataforma ceremonial. Cuando la estatua llegaba a Lahu, le hacían las cuencas de los ojos. En ese momento, el espíritu del antepasado entraba en la estatua y transformaba esto, que no era más que una escultura, en un rostro vivo denominado Aringa Arúa, lo que significa el rostro vivo del antepasado. Parece que las tribus de la isla compartían la solitaria cantera de Ranur Raraku a la hora de esculpir sus Moai para el Aju de su pueblo. Los Moai eran esculpidos por equipos de personas. No creemos que fueran más de 15 cada vez y esculpían dirigidos por un maestro de obra. Sabemos que lo hacían los hombres, sabemos que eran elegidos cuidadosamente y sabemos que recibían mucho prestigio por ello. Debían de pertenecer a un estrato muy privilegiado de la sociedad, pues naturalmente estaban exentos de toda actividad de producción de alimentos. El resto del pueblo se dedicaría a reunir alimentos para llevárselos a los escultores, porque estos estarían demasiado ocupados creando esas obras de arte. No podrían ir a pescar o lo que fuera. Era una posición de mucha categoría. Los Moai se esculpieron con el mismo método durante siglos, pero la forma de las estatuas no permaneció igual. Los arqueólogos han demostrado que a lo largo de los siglos fueron cambiando, haciéndose más grandes. No hemos hallado el eslabón perdido de los Moai. No hemos hallado la estatua original que sirvió de inspiración, digamos, para el diseño de las estatuas. Pero de lo que sí estamos seguros, al cabo de los años, es de que las estatuas empezaron siendo pequeñas y más bien redondeadas, realistas y humanoides. Luego evolucionaron con el tiempo y se hicieron más alargadas y más altas. Creo que se hacían por encargo. Por ejemplo, si un jefe construía un Ahu deseaba poner una estatua en el Ahu. Si mis estatuas son más gordas que las tuyas, eso quiere decir que yo soy más importante que tú. Cuanto más grande fuera la estatua, más mana, más poder tendría. Fueron creciendo y creciendo porque de cierta forma se convirtió en una carrera de vanidades. En definitiva, era una cuestión de supremacía. El mayor moai que llegó a esculpirse nunca salió de la cantera. El llamado el gigante tenía 25 metros de alto y probablemente pesaba más de 165 toneladas. Los especialistas dudan mucho de que semejante objeto gigantesco pudiera moverse. Sin embargo, cientos de moai fueron trasladados a los Ahus de las tribus. Pero, ¿cómo pudieron transportar tales objetos a tales distancias por la isla? Pudieron mover algunas, desde luego unas cuantas por el mar. Parece una posibilidad bastante obvia. No creo que las llevaran flotando. Denme un respiro. Eso elimina el peso del objeto que mueves y la mayoría de las plataformas están por la costa. Pero la costa es muy recortada y rocosa. Son rocas y lava. Tendrían grandes rampas para canoas que llegarían hasta el mar. Allí esperaría una gran balsa que luego harían derivar hasta la rampa más cercana a la plataforma. A mí me parece que sería muchísimo más complicado, sobre todo sin disponer de mucha madera. ¿Cómo ibas a conseguir que flotaran? Ni hablar, no me lo creo. Según la leyenda o el cuento, las estatuas fueron transportadas por un poder sobrenatural, por el mana, y que de hecho caminaban por la noche hacia su emplazamiento definitivo en la costa. otro autor afirmaba que las estatuas se esculpieron alrededor de la cantera y que cuando el volcán hizo erupción fueron lanzadas por toda la isla y aterrizaron en su aju. Pero es que a la gente le gusta creer en cosas irracionales. La investigación científica ha revelado métodos más prácticos, aunque menos fantásticos, con los que los antiguos isleños pudieron mover estas inmensas estatuas. Probablemente usarían madera de algún tipo en forma de rodillos o de patines. No olvidemos que no disponían de animales de tiro ni de ruedas. Tuvo que ser una labor humana al 100%, tirando, empujando o haciendo rodar. Una idea mejor que se ha sugerido es el empleo de una alfombra, una especie de alfombra verde, de materiales vegetales, que al ser aplastada generaba un jugo que actuaba de lubricante. En todo caso, hay una cosa segura. Más allá de toda duda, habían construido carreteras para trasladar las estatuas. Las estatuas se movían por carreteras diseñadas con características especiales. Se habían hecho aplanando las cuestas para poder avanzar lo más posible por terreno llano. La mayoría de los expertos está de acuerdo en que los moai se transportaban hasta Suahu bien sujetos a un trineo de madera por estas carreteras especiales. Aún más penoso era el esfuerzo requerido para ponerlos en posición vertical. El sistema para levantarlos se parecía al utilizado para alzar los grandes bloques de piedra de las pirámides. En otras palabras, con una palanca hecha con un tronco de árbol, levantas un poquito un extremo de la estatua y pones unas piedras debajo. Rellenas ese espacio con piedras pequeñas vuelves a poner la palanca y levantas otro poquito y sigues así hasta que la tienes en posición vertical. Esta cultura única de tan primitiva tecnología pero tan avanzada en sus logros artísticos prosperó en su sublime aislamiento durante casi mil años. Entonces abruptamente inesperadamente surge otro de los misterios eternos de la isla de Pascua. Bueno, la cosa sencillamente se fue a pique. Ocurrió algo malo, algo decididamente horrible. Hacia el siglo XVII la cultura del Moai en la isla de Pascua alcanzó su momento culminante. El gigantesco Ahu de Tongariqui es su último monumento. El Ahu Tongariqui es el mayor monumento ceremonial que jamás se haya construido en tiempos prehistóricos. Es con mucho el mayor monumento ceremonial del Pacífico. Se colocaron encima de este monumento 15 estatuas monolíticas. El mayor número conocido. Por lo que sabemos debía de haber una cierta rivalidad amistosa entre todos estos pueblos y seguramente se ayudarían mutuamente para construir estas plataformas y transportar las estatuas y demás. Es bastante insólito en Polinesia encontrarse con lo que parece un siglo de paz y armonía de acuerdo con lo que nos dice la arqueología. Mil años de paz y armonía antes de que las cosas empezaran a degradarse. Desde luego el barniz de la próspera sociedad de Rapa Nui empezaba a agrietarse. La pequeña isla empezaba a tener exceso de población debido a su propia prosperidad. Está claro que la población debió crecer de manera regular. quizá rápidamente durante los primeros siglos. Quizá incluso se multiplicaba por dos a cada generación y en determinado momento entraron en crisis y descendió. A este desastre en ciernes se añadía la explotación del frágil ecosistema de la isla por su creciente población. En general tenemos una visión muy romántica de la Polinesia del noble salvaje viviendo en armonía con la naturaleza pues es una falacia. Los polinesios como todos los demás grupos humanos eran geniales a la hora de adaptarse y sobrevivir en un nuevo territorio pero alteraban profundamente ese territorio y las consecuencias eran desastrosas. En general mucha gente piensa que el ejemplo extremo de ello fue la isla de Pascua. Lo que ocurrió fue que necesitaban madera prácticamente para todo hasta para cocinar. Necesitaban despejar la tierra para plantar así que lo que ocurrió fue que se les acabó la madera. Los bosques desaparecieron por completo. Existen pruebas arqueológicas de que empezaron a utilizar exclusivamente hierba para encender los fuegos domésticos. Tuvieron que ponerse a quemar hierba para cocinar porque ya no les quedaba leña. Es lo típico. Estás en una tierra en la que ya no quedan árboles el agua se vuelve escasa y en una situación de sequía la comida escasea todos estos factores conducen a una situación muy crítica. La deforestación de la isla combinada con cambios extremos en el ecosistema produjo una rápida desintegración del milenario oculto de los Moai. Muchas estatuas quedaron abandonadas a medio esculpir. Es como si hubieran dejado caer las herramientas y se hubieran marchado. Las herramientas se quedan por ahí tiradas. Fuera lo que fuera da una extraña sensación de brusquedad. A partir de los estudios del polen realizados en la isla de Pascua se ha sabido que la población sufrió escasez de materias esenciales de alimentos de leña para el fuego e incluso de agua potable. Eso pudo ayudar a precipitar la ruina de ese sistema tan bonito pacífico y armónico que había durado tanto tiempo. Empiezan las incursiones un pueblo ataca a otro para robar su comida probablemente. La ocupación total de la tierra implica que ya no haya donde ir y eso desemboca en conflictos. Grupos determinados o tribus empezaron a luchar contra otros grupos por el control de los recursos principalmente la comida y el agua y eso es la guerra. Las investigaciones arqueológicas y osteológicas es decir de los huesos humanos muestran que hubo una considerable actividad de guerrilla. Era más bien cuestión de venganzas pero mucha gente indefensa fue maltratada. En otras palabras se atacaba frecuentemente a las mujeres y a los niños. Todo esto llevó a una crisis generalizada que acabó por hundir la cultura prehistórica. Esa antigua cultura había desaparecido mucho antes de que los observadores occidentales pudieran describirla. Las guerras tribales intensivas llevaron a otra práctica que ha asombrado a los especialistas actuales el derribo intencionado de las estatuas Moai. Las estatuas fueron derribadas. No cayeron sino que fueron empujadas porque podemos ver que colocaron una piedra en el lugar en donde caería la cabeza para que esta se rompiera. Lo que significa que ya no podrían volver a levantarlas y si por casualidad las tiraban con la cara hacia arriba pulverizaban la parte de los ojos para destruir por completo todo poder espiritual que pudieran tener. Las leyendas hablan de guerra hambrunas y de un fisco generalizado y la civilización entera se hundió. Al final se dio una guerra de clases entre los trabajadores y la aristocracia. Por supuesto los trabajadores eran mucho más numerosos por lo que ganaron enseguida. Mucha gente cree y probablemente es cierto que los trabajadores estaban tan indignados contra las estatuas con cuya construcción habían sufrido tanto que las tiraron las echaron todas abajo. Otro signo del cambio radical de actitudes y de vida social es la aparición arqueológica de armas. Empezaron fabricando lo que denominamos matar, grandes puntas de daga o de lanza de obsidiana, el cristal negro volcánico. Como salidos de la nada de pronto se convierten en los objetos arqueológicos más abundantes de la isla. Los fabricaron a cientos o incluso a miles. Al extenderse el conflicto los campos quedaron yermos y desatendidos. El hambre se generalizó. Esta situación quedó reflejada en grabados simbólicos. Desde luego la comida parece ser el elemento central en este momento. Tenemos los famosos grabados en madera de Moa y Kaba Kaba en la isla de Pascua que al parecer representan seres humanos en el máximo grado de inhalación con unas enormes y cavernosas cajas torácicas con ojos hundidos o sea que sin duda estaban familiarizados con los síntomas del hambre. Y cuando la hambruna se hizo crónica condujo a una desesperada y violenta reacción normalmente prohibida. Se ha dicho que los isleños tenían tal carencia de proteínas que empezaron a devorar a otra gente. Hay en la isla de Pascua evidentes pruebas de canibalismo en ciertos lugares de la isla. Los investigadores oyeron decir que los últimos actos de canibalismo se habían producido poco antes de la llegada de los misioneros católicos hacia 1800. El nombre de la cueva de Anakaitenata puede significar tanto cueva donde comen los hombres como cueva donde se comen a los hombres. Se han realizado excavaciones allí y se han encontrado huesos y otras cosas. Hay un canibalismo de tipo ritual que consiste en ingerir el cuerpo de un antepasado o de un amigo para apoderarte de su mana. Y luego hay un canibalismo de supervivencia si tienes que escoger entre eso o morirte de hambre. Es un hecho conocido que las sociedades náuticas basadas en la vida en el océano han experimentado ambas cosas. Falta de comida y de agua, una guerra brutal y desesperados actos de canibalismo provocaron un descenso radical en la población de la isla de Pascua. Basándose en la arqueología los especialistas creen que de un máximo de 15 o 20 mil personas el número de isleños cayó a unas mil hacia el siglo XVII. Pero cuando ya parecía que la situación de la isla era desesperada y su población estaba destinada a extinguirse otro giro radical afectó a los habitantes de Rapanui. Hacia 1600 casi mil años de estabilidad y prosperidad de Rapanui yacían en ruinas. Las incursiones de guerreros habían arrasado numerosos pueblos. La gente tuvo que sobrevivir en refugios improvisados. Algunos de los Moai derribados en otros tiempos venerados tótems tribales fueron transformados en rudimentarios refugios. Realmente habitaron en estas cuevas las defendieron y se ocultaron en ellas. de pronto surgía un tremendo conflicto. Los pueblos se atacaban entre sí derribaban las estatuas. Pero en contra de toda esperanza en medio de este desorden generalizado una nueva estabilidad iba tomando forma. Se cambió a una nueva religión y a un nuevo sistema social que al parecer se basaba en el poder en la fuerza. El guerrero más poderoso se convirtió en jefe supremo. Los guerreros lograban poder gracias a la guerra. También mediante una competición especial que se daba todos los años en Orongo. Ese fue el inicio del culto al hombre pájaro. En los años siguientes se construyó una aldea ceremonial para esta nueva religión en Orongo. Orongo se encuentra colgada al borde de un acantilado pero también al borde del gigantesco cráter volcánico de Ranukau. Desde este punto culminante se distinguen algunos islotes mar adentro. Este rincón de la isla pronto se convirtió en el nuevo punto focal de la cultura de Rapa Nui. En sí mismo ya parece increíblemente mágico. Estoy seguro de que esta fue una de las razones por las que fue elegido para estas ceremonias. La competición por el hombre pájaro era una competición muy extraña. No conozco nada parecido en todo el Pacífico. La gente se reunía al pie del rano Kau en agosto y principios de septiembre. Esperaban a las aves migratorias que llegaban a la isla de Pascua. Fundamentalmente golondrinas negras que llegaban en grandes cantidades tanto que los isleños recuerdan que el cielo se volvía negro y se podían oír los chillidos de las aves por toda la isla. En cuanto llegaban los pájaros entonces saltaban los nadadores. Tenían que lanzarse desde este acantilado de casi 300 metros de altitud y tenían que recorrer una milla nadando algo muy peligroso no sólo por las corrientes sino por los tiburones. Los participantes tenían que alcanzar el islote de Motonui en donde anidaban las golondrinas. La competición no consistía en llegar antes a la isla sino en encontrar el primer huevo y en ese momento aún no lo sabían. Allí pasaban varias semanas o incluso un par de meses en cuevas preparadas para la ocasión y adornadas con los símbolos e imágenes de la nueva religión. Se levantaban al amanecer y se pasaban el día buscando. Luego el que encontrara el primer huevo de golondrina negra se lo guardaba en una cestita que llevaba en la cabeza o alrededor del cuello. En esto no hay unanimidad. y volvía nadando para escalar el acantilado de 300 metros. Es bastante curioso estar en Orongo mirando hacia allá y preguntarse cómo y por qué hacían esto. De hecho el por qué está bastante claro. Por el poder. El ganador de la competición del hombre pájaro se convertía en gobernante de Rapa Nui durante un año. El hombre pájaro era el intermediario entre el mundo de los espíritus y el mundo de los vivos. Tenía que pasar un año aislado en un lugar oscuro porque no se suponía que viviese en este mundo. Con la religión del hombre pájaro ya no se hicieron estatuas. Ya sólo estaba el hombre pájaro de modo que las estatuas fueron reemplazadas por el hombre pájaro. En este caso lo que hacen es literalmente compartir el poder y concederle parte de él al hombre pájaro al permitir que el pueblo compita por una parte del poder. Institucionalizar la competición fue una brillante idea para controlarla. Se encuentran alrededor de 300 representaciones del hombre pájaro en Orongo. Quizá cada una de ellas represente al ganador concreto de cada año. En realidad no lo sabemos pero es muy tentador pensar así. Al canalizar las crecientes luchas tribales en esta competición incruenta los isleños de Rapanui evitaron la autoextinción. Algunos especialistas piensan que la religión del hombre pájaro tiene un significado más profundo enraizado en la psicología de los isleños y en su sensación de aislamiento. Creo que la religión del hombre pájaro está relacionada con la notable capacidad de los pájaros para marcharse y volver cosa que atraía a los isleños pero que no podían conseguir. Nos habla del aislamiento solo los espíritus solo la gente con poderes mágicos podía marcharse la gente normal estaba atrapada. No obstante hacia 1700 la religión del hombre pájaro había detenido la anarquía militar en la que se había sumido la isla más de un siglo antes. Las tribus emprendieron la abrumadora tarea de reconstruir sus arrasados pueblos prácticamente sin madera y de replantar cosechas en sus erosionadas tierras tribales. La vida en Rapanui retomó el sendero de la normalidad hasta ese fatal día de 1722 que alteró dramáticamente la historia de la isla de Pascua. El capitán Jacob Roggeven desembarcó a última hora de la tarde del 5 de abril de 1722. La llegada de esos tres navíos de largos mástiles debió de impresionar profundamente a los isleños. Las tradiciones de Rapanui afirmaban que ellos serán los únicos seres humanos del mundo. Debieron de sufrir un tremendo impacto al saber que existía otra gente en el universo tan diferente a ellos con toda esa tecnología. Por desgracia este primer encuentro entre los nativos de Rapanui y el hombre occidental fue toda una premonición de los acontecimientos que iban a sucederse en los siguientes 200 años. Los habitantes de Rapanui se pusieron tan nerviosos al ver a esos extraños seres en aquellos increíbles barcos que empezaron a alborotarse de inmediato. Una persona de Rapanui le echó mano a la gorra que llevaba uno de los marineros y este aterrorizado empezó a gritar en holandés Tistai 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 Tfio que significa es el momento es el momento fuego. Casi dos docenas de isleños fueron víctimas de las primeras armas de fuego que se veían en Rapanui. Los barcos de Roggeven zarparon al cabo de dos días pero Rapanui ya estaba en los mapas. En el siglo XVIII Rapanui fue visitada por otros extranjeros pero careciendo de leña agua o comida la isla de Pascua poco podía ofrecer a los exploradores. No obstante había un recurso en Rapanui que sí llegó a interesarles a muchos occidentales a principios del siglo XIX los propios isleños. Hay una historia sobre Rapanui que habla de pájaros negros y de trata de esclavos. Por supuesto el final llegó cuando los esclavistas peruanos del siglo XIX llegaron para llevarse prácticamente a toda la población de la isla y ponerla a trabajar en la recogida de guano en Perú. Se llevaron a unas 2.500 personas de la isla. En aquellos tiempos los isleños eran muy amistosos por lo que en cuanto aparecieron los primeros barcos todos subieron a bordo y los jefes más importantes fueron los que trataron de intercambiar bienes y productos pero a todos los secuestraron y se los llevaron. Es una horrible y tristísima historia de explotación y de comportamiento salvaje por parte del mundo occidental respecto a Rapanui. La trata de esclavos era una actividad predominante en toda la Polinesia oriental. La iglesia católica y su único representante en la zona el arzobispo de Tahití se involucraron. Cuando esa práctica inhumana se detuvo los isleños que quedaban vivos en Perú fueron enviados de vuelta a casa. Irónicamente este hecho resultó desastroso. se desató la viruela debido a las penosas condiciones del barco. De los 360 isleños que esperaban ansiosamente volver a ver su patria sólo 16 sobrevivieron al infernal viaje. Aunque estaban muy enfermos de todas formas se les desembarcó. De modo que en los meses siguientes la viruela se extendió por toda la isla. Seguramente diezmó a la población. Lo que es importante que recordemos es que esta gran cultura prehistórica cuya población alcanzó un máximo de 15.000 personas con un gran desarrollo y con tales grandes monumentos acabó reducida a un lamentable grupito de 111 supervivientes rodeados por las ruinas de lo que sus antepasados habían construido. A finales del siglo XIX el esplendor de la isla de Pascua había desaparecido para siempre. aunque la historia siempre encuentra maneras de sorprender a los que la estudian. De esos tiempos siniestros y oscuros el nuevo siglo engendró nuevos misterios y un asombroso renacimiento de Rapanui. A principios del siglo XX Rapanui era la sombra de lo que había sido. Quedaban vivos menos de 200 isleños. pero no estaban solos. Justo a finales de siglo habían llegado a Rapanui los misioneros cristianos. Estos descubrieron una de las tradiciones más notables de Rapanui. En las cabañas de los isleños descubrieron viejas planchas de madera con series y series de inscripciones jeroglíficas. Aquello con lo que tropezaron por casualidad resultó ser el antiguo lenguaje escrito de toda la Polinesia. Esas asombrosas tabletas llegaron a ser conocidas simplemente como Rongo-Rongo. Las inscripciones Rongo-Rongo como se las llama son únicas en Polinesia. Constituyeron un gran misterio durante mucho tiempo y se sigue discutiendo hasta cuándo se remontan. Lo curioso de la Rongo-Rongo es que se grabaron muy delicadamente en leños algunos de los cuales habían sido aislados pero otros eran leños redondos tal y como salen del árbol. El único original que he llegado a ver es el del Museo de Santiago de Chile que es uno de los más bonitos. Es una rama de árbol normal y corriente pero la inscripción es extraordinaria en muchos sentidos. entre los símbolos se distinguen muchas figuras humanoides pueden verse de cara o de perfil. Están puestos en fila de modo que los lees en una dirección y entonces le das la vuelta a la tabla y los lees en la otra dirección es como cuando se hara un campo con un buey. Desde que se descubrieron las tablas muchas personas han afirmado que habían descubierto los secretos del Rongo-Rongo sin embargo hoy en día los especialistas siguen discutiendo sobre su interpretación y su significado. El fenómeno del Rongo-Rongo es en mi opinión un simple mecanismo mnemotécnico una manera de recordar información importante mediante ideogramas. Creo que representan cantos creacionales del tipo este engendró a este una especie de cantar genealógico. se utilizaban para conservar los nombres de las víctimas que se sacrificaban en los altares mostraban también genealogías y eran cantos creacionales. Las tablas de Rongo-Rongo han resistido obstinadamente a todos los intentos de descifrarlas de manera concluyente. No disponemos de una piedra de roseta y no queda nadie vivo desde hace al menos 150 años que pueda descifrarla. Todo lo que se puede decir es que florecieron en la isla en el siglo XIX seguramente a mediados del siglo XIX antes de eso solo caben conjeturas en cuanto a su origen. En el siglo XXI la isla de Pascua pertenece a Chile. Su población ronda las 1500 personas y todas viven en el poblado de Hangarroa. Los isleños se mantienen gracias al turismo estacional pero los espíritus del pasado de la antigua civilización de Rapa Nui parecen muy próximos. La gente sigue pensando que la isla vive con ellos. La mayoría sigue creyendo en el Aku y después de tanto tiempo viviendo allí no estoy segura de que no tengan razón. Es un concepto según el cual un espíritu habita en muchas cosas y en muchos sitios. La isla tiene algo muy especial y es muy difícil decir el qué. Me siento más viva y comprometida fascinada atraída y seducida por la atmósfera de la isla. En ese sentido es también un lugar muy espiritual. Creo que la isla aún está poseída por el alma por el maná del pasado. Hay quien dirá que la tumultuosa historia del pueblo de Rapa Nui importa poco en este nuevo milenio. Pero tanto sus increíbles logros como su ciega arrogancia pueden incluir lecciones de suma importancia para todos los pueblos del planeta. En términos ecológicos la isla de Pascua es un aviso. La isla de Pascua estuvo aislada durante más de mil años. La gente llegó a creer que verdaderamente el resto del mundo se había hundido en el agua y que eran los únicos que quedaban. Y nosotros estamos aislados en el espacio y hasta la fecha no hemos encontrado a nadie ahí fuera. De modo que la isla de Pascua es una réplica de la Tierra. ¿Y qué hicieron sus habitantes? Construyeron una civilización asombrosa y destruyeron sus recursos. Por supuesto estamos haciéndole lo mismo a nuestro planeta. Sabemos lo que estamos haciendo con el planeta y no se está deteniendo sino que va a peor. Estamos llenando el entorno de porquería. Es algo que da miedo porque está volviendo a suceder solo que a una escala inimaginable. Lo que ocurrió allí podría fácilmente ocurrir en el mundo. En ese sentido la isla de Pascua bien podría ser un ejemplo de lo que el futuro puede depararnos. Lo que Rapa Nui nos ha enseñado y puede enseñarnos en tanto que individuos y en tanto que miembros de una cultura es a sobrevivir a tener paciencia y humildad frente a las grandes grandes preguntas. Unas respuestas fáciles y nítidas a los grandes problemas ecológicos que darán forma a nuestro futuro pueden resultar esquivas, tan esquivas como los misterios de la isla de Pascua. Aún quedan muchos misterios en la isla de Pascua y no creo que nunca seamos capaces de resolverlos. Espero que nunca conozcamos las respuestas a todos los misterios de la isla de Pascua. Siempre fue un lugar muy exótico, remoto y misterioso. Espero que nunca pierda todo esto. No creo que nunca vayamos a conocer con exactitud cómo se hizo todo o por qué se hizo. Es parte de su encanto. Quiero decir que tampoco queremos resolver todos sus misterios. Es bonito que todo eso siga allí para que podamos especular con ello, pensar y soñar con ello. Por supuesto, ese es el secreto de Rapa Nui. Está fuera del tiempo. No, 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 eso es tiempo. Gracias por ver el video.